Bueno, vengo a dejarles prueba a mi madre. Voy a visitar a un hijo y a un papá, sí. Yo a mi madre que está en el cielo. A mi mamá. Hace un año que está sepulta aquí. Diversas fueron las razones que llevaron a los miles de chilenos a visitar los distintos cementerios del país en este Día de Todos los Santos. Una conmemoración que este año se extenderá a todo el fin de semana largo, razón por la que los administradores de algunos de estos recintos tomaron una serie de medidas para afrontar la alta afluencia de público. Hay todo un tema de seguridad acá, coordinado con carabineros y con bomberos. También hay una ambulancia, hay baños higiénicos extra. O sea, está todo pensado para que sea agradable para la gente visitar el Campo Santo. Al tratarse de una importante fecha del calendario católico, el arzobispo de Santiago llegó hasta el cementerio general para realizar una misa en memoria de los difuntos. Los difuntos son personas que hemos amado y que nos han amado. Y que permanecen con un vínculo en la fe muy profundo con nosotros, porque justamente y nuestra vida y la vida de ellos está unida a la vida de Cristo. Un lugar que además de su interés histórico se contagió de los colores de una muestra artística que invita a ver la muerte sin el aspecto dramático que la caracteriza. Es una intervención urbana que se hizo con pasacalles, música e interviniendo el cementerio general como para cambiar la cara de la muerte, viendo que toda la maravilla, la alegría, la felicidad y el optimismo lo podemos poner en vida. Además de la extensión de los horarios de los cementerios, en la región metropolitana, el Transantiago reforzó 18 recorridos hasta las 17.30 horas. Daniela Rojas, CNN Chile.